Leer la guía necesita capital emocional, en parte sí, porque necesita que tengas un nivel de disciplina, una motivación, capital emocional, que te ayude a que puedas entender la importancia de leer la guía, de estudiarla, de comprenderla y sobre todo de interiorizarla. Pero es algo que todo el mundo, si tiene un sueño, lo puede hacer. No es complejo. No es despejar una fórmula de física cuántica o de matemática aristotélica. No. Es una decisión. Pero dónde está el desafío? Que la persona tiene el mal hábito de postergar, tiene el mal hábito de no leer. Entonces, fíjate que son los hábitos muchas veces los que hacen que muchas personas no hagan el negocio. Cuando tú estás hablando del capital emocional, son las tres cuartas partes del negocio. El capital emocional tiene que ver con cómo es tu capacidad o tu madurez para poder desarrollar relaciones sólidas. Número uno. Número dos. Capital emocional tiene que ver cómo eres cuando alguien no cree en lo que tú crees. ¿Qué nivel te afecta? ¿Cómo eres en tu nivel de disciplina? ¿Cómo eres en el control de tu agenda? Del uno al diez, verdaderamente quién tú eres en términos actitudinales. Cuando estamos hablando de capital emocional, estamos hablando de poder pagar el precio de convertirme en un líder en el network marketing. Créenme, amigos, que mis resultados no son producto de la causalidad. Yo siempre he tenido el hábito de invertir en mí, de invertir en mí. Tomé un diplomado en network marketing. Me costó cuatro mil dólares. Pagué el curso de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. El curso literal, el curso que el mismo instituto Franklin Covey da. Pagué dos cursos de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y como si fuera poco, tomé el curso de ser coach, de poder enseñar esos hábitos. Y en esos hábitos me hablaron de un concepto que prácticamente cambió mi vida. El concepto de la victoria privada. Que nadie puede tener una victoria pública. Es decir, que nadie puede, desconoce actitudinalmente, racionalmente, los principios de cómo crear un equipo exitoso. Porque, amigos, usted puede auspiciar, y eso es supremamente importante, pero de auspiciar a poder crear un equipo, a poder cohesionar ese equipo en torno a una visión, a poder verdaderamente dirigirlos, ayudarlos, motivarlos, estimularlos. No es que seamos motivadores. Requiere de una victoria privada. ¿Y qué significa una victoria privada? Yo lo aprendí hace 20 años. Que tengo que ser cada vez más proactivo en la vida. Que tengo que fortalecer mi hábito de empezar con el fin en la mente. Cuando este proceso de transición hacia la digitalización, hacia el network marketing virtual comenzó, yo comencé con el fin en la mente. Yo dije, yo llego a Platino con network marketing virtual. Puse inmediatamente ese millón de puntos que, gracias a Dios, hoy ya los tengo. Ahora estoy haciendo unos ajustes en la estructura. Pero así se comienza. Empezar con el fin en la mente. Gracias a Dios, ese curso e ir limando la sierra me permitió ser uno de los líderes que con mayor rapidez se adaptó a la transición. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo no iba a ser si llevaba 20 años tratando y esforzándome por ser proactivo? Que cuando las circunstancias cambian, no tiene por qué cambiar tu potencial. Que cuando las circunstancias cambian, no tiene por qué cambiar tu fe. Es cierto. A la gran mayoría de las personas se nos movió un poco el piso a decir, bueno, ¿y ahora qué? Sobre todo a mí, que yo estaba acostumbrado a ir a México, ir a California, ir a Perú, ir a Panamá, a los diferentes lugares para apoyar a mis líderes. Pero de repente se cierran todos los aeropuertos del mundo, se cierra el mundo y uno dice, ¿y qué? Y mi negocio iba a parar por ningún motivo. Gracias a Dios, como dicen por ahí coloquialmente, Dios ahorca, pero no mata. Que nos dijo, bueno, ahora trata de la virtualidad. Entonces, ¿qué hice? Desde la proactividad me fui a un centro comercial de computación. Me compré un computador más moderno, me compré todo lo que tiene que ver con mejorar mi conexión a Internet, las lámparas, todo proactivamente. ¿Por qué? Y como no sabía y como no quería aprender, porque yo dije, yo no voy a ser acá influencer, yo no voy a ser coach. No, yo sigo siendo networker. Entonces, contraté los servicios de un profesional y le dije, bueno, tú me vas a ayudar a esto porque a mí no me interesa de eso. Si tú me ayudas, yo te pago tanto y yo me encargo de hacer lo que yo hago. Bueno, esto lo aprendí también en el último capítulo del libro En Búsquela, En Búsqueda de la Excelencia, que se llama Zapatero a tus zapatos. Yo no iba en estos momentos a poder desenfocar toda mi experiencia en network marketing en que los cables y que el esto y que la conexión y que la luz y que el OBS y que el Zoom vaya para el carajo. Yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo tiempo para hacer una red. Ok, y gracias a Dios tengo los recursos para poder contratar ese tipo de personal y decir, bueno, ayúdeme con esto porque mi negocio hoy está mejor que nunca. Y eso es algo muy importante, amigos, y voy a abrir paréntesis antes de entrar al tema. Tu negocio es con actitud, con fe, con disciplina, con constancia y con determinación comunicar una información. Ese es tu negocio comunicar una información. Ese es tu negocio porque todo lo que viene después de la comunicación de la información no depende de ti. Como dice Stephen Covey, está fuera de tu círculo de influencia. Pero es que yo quiero que me diga que sí, ahí te jodiste, le digo, porque tú no. Eso no. Eso no depende de ti. Depende de mil factores. O sea, el sí interno de las personas no es tu sí interno. Entonces, ¿qué te necesita? Se necesita desarrollar la disciplina para poder hacerlo constantemente. Yo he tenido días en donde pareciera ser que las personas se ponen de acuerdo y ni siquiera te conocen y me cancelan tres citas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Giovanni Perotti responde ante esa eventualidad? La vida te dice, bueno, señor Perotti, sabemos que usted entiende ahí conceptualmente y teóricamente el primer hábito de ser proactivo. Pero ahí le mandamos una prueba para ver cuánto lo ha interiorizado. Recuerda, el pilar del desarrollo del capital emocional es la vivencia del concepto, no la aprehensión temática del concepto. Muchas personas están totalmente, yo conozco muy buenas personas, amigos, muy buenas personas que lamentablemente tienen una fe temática, una fe conceptual. Inclusive, se saben de memoria el versículo, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y comentan y con fe y palante y esto. Y a la hora de la hora que les aparece un Goliath que ni siquiera es un Goliath, sino es un Goliath enano, salen pitados. Salen pitados, se desaniman porque ellos, una de las maldiciones del sistema académico y lo dice Robert Kiyosaki, lo dice Jurgen Clark. Ok, es que te forma teóricamente, pero ese hombre interior, esa inteligencia emocional no la toca. Por eso tú los ves muy, muy, muy con un con un ego, como decía Keila, así muy parados cuando están compuesto, pero tú los ves desempleados y ahí comienza el proceso de generacional porque no tienen de dónde agarrarse. Su capital emocional es débil, pues llegó un momento y la vida te pone todos los días. ¿Vas a ser proactivo? ¿Vas a ser proactivo? ¿Vas a ser, como dice Esdras Cabrera, nuestro platino, vas a ser un líder de verdad o vas a ser un líder de papel? ¿Entiendes? El líder de verdad es el que tiene la fortaleza para poder superar el obstáculo. ¿Qué coincidencia que antes de entregarle la tierra prometida a Josué, Josué tuvo un momento de debilidad? Tuvo un momento y Dios que le dijo, anda, tómate un cursito de valentía, anda, tómate un seminario de fortaleza. Dios le dijo, te mando que te esfuerces, es decir, ser con fuerza, esfuerces el ser con la fuerza y seas valiente. No lo mandó a tomar un curso, le dijo, no estamos para tomar cursos ni seminarios, estamos para que lo seas. Porque lo único que te saca a ti de un momento difícil, ni siquiera es Dios. Dios funciona cuando tú pones el optimismo. Dios no puede sacar al negativo de un hueco. Él mismo lo dice, pero pídeme con fe, sin dudar en nada. Entonces, hay momentos en la vida, y créeme, hay personas que prefieren victimizarse en lugar de decir, no, momentico, si yo quiero salir del hueco, yo tengo que poner mi parte. Ok, la gran mayoría de personas, ¿qué hace? Llora, se deprime, se amilana. Y yo le digo, wow, 40, 50 años, y sigues siendo un bebé. ¿Por qué? Porque los bebés son los únicos que se dieron cuenta que cuando lloraban, le traían el biberón calientico. Que cuando lloraban, los cargaban y le sacaban el chanchito. Que cuando lloraban, la mamá veía, ellos sabían que su primer lenguaje de comunicación era el llanto. Porque un bebé no le puede decir a la mamá, mamá, por favor, me calienta más este biberón. No, el bebé tiene que llorar. Pero, amigos, hay personas que se quedaron en ese lenguaje. El problema es que ya nadie les para bolas. Porque la mamá muy probablemente ya está muerta o vive en otro lado. Pero a veces creemos que llorarle al universo no soluciona. No, señor. Nadie está exento de poder tener momentos de quebranto, de tristeza, de algo que no funciona como quisiéramos que hubiese funcionado. Pero, amigos, el llanto no es el lenguaje de los dioses. Ojo con eso. Los dioses tienen misericordia. Pero ellos mismos dicen, por favor, esfuerza. Imagínate a José. Ay, que qué vano de gigante, que nadie sabía que estaba y me iba a aparecer. Ahora sí nos llegó el que sabemos. ¿Qué le dijo el dios? Séquese las lágrimas. ¿Ok? Esfuérces y sea valiente. Es muy importante que te suscribas en el canal. Ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.